El enano colorado, póngalo ahí. ¿Estás seguro de hacerlo? Quedate quietito y ve esto. Los enanos del coronel Valerio, que los hemos secuestrado. ¿Qué hicieron, enal? Voy a dar clases de historia universal. Pero nada de metáforas, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. El Montevideo no está. De acá no salió. Habrá que sacarlo. Con el comando Mosquitos de Liberación Nacional. ¿Y por qué no? La historia nos atrae para saber desde cuándo el hombre se transformó en este animal destructivo y egoísta. ¿Pero usted qué sabe de la historia universal de la humanidad? Si cuando enseñaba la historia nacional lo rajaba. Algún día me vas a explicar por qué hicieron semejante estupidez. Algún día. Ya, ya, ya. Gracias por ver el video.